Hola, en este video vamos a trabajar un ejercicio de cálculo. Se presenta la siguiente situación. Se nos pide encontrar la función f de x que satisface que f' de x es 4x menos 5. Es decir, vamos a encontrar una función cuya derivada es 4x menos 5. Además se nos da una condición que esa función evaluada en 1 es igual a 2. Esto nos va a servir para encontrar la constante c de integración que sabemos que siempre vamos a tener cuando estamos haciendo cálculo de integrales. Entonces, para poder encontrar la función, lo que necesitamos hacer es integrar la función 4x menos 5. Y esa va a ser f de x. f de x va a ser la integral de 4x menos 5 multiplicado lógicamente por el de x. Integrando tenemos acá que esto equivale a integrar 4x menos la integral de 5 por el de x. Es decir, 4x por el de x menos la integral de 5 de x. Aplicando propiedades podemos hacer esto. Sacamos el valor constante de cada una de las integrales, entonces nos queda aquí 4 multiplicado por la integral de x por el de x menos 5 multiplicado por la integral de el de x. Acá nos va a quedar la integral de x por el de x, recordemos que le sumamos una unidad al exponente de x y ese mismo valor lo vamos a dividir. Es decir, nos va a quedar 1 dividido entre 1 unidad más el exponente de 1, sería 2, entonces nos va a quedar 1 entre 2, es decir, un medio de x elevado a la 2. Subamos una unidad, repito, y ese valor lo pasamos a dividir. Menos, en el caso de la integral del de x, esto únicamente nos va a dar como resultado x, ya que al derivar x el resultado es 1. Y lógicamente, como en todo integral, aquí tenemos que sumar una constante c. Simplificando, tengo que 4 entre 2 es 2, por lo tanto el resultado aquí es 2x cuadrado menos 5x más c. Ahora vamos a utilizar la condición, o mejor dicho, esta ecuación que ya tenemos acá. Ahora, se nos indica que la función que acabamos de encontrar, que es esta, 2x cuadrado menos 5x más c, esa función, al evaluarla en 1, obtendremos como resultado 2. Eso significa entonces que, cuando hagamos la sustitución, 2 multiplicado por, en lugar de x escribimos 1, entonces tengo aquí, 1 elevado a la 2, menos 5 multiplicado por ese valor, más la constante, esto va a ser igual a 2. Ahora simplificamos, y eso nos va a permitir encontrar el valor de la constante c. 1 elevado al cuadrado es 2, perdón, 1 elevado al cuadrado es 1, multiplicado por 2, aquí nos va a quedar 2, menos 5x1 que es 5, más c, y esto debe ser igual a 2, ya que es lo que se nos dijo en la condición que f, evaluada en el valor 1, tiene que ser igual a 2. Simplificamos, aquí tenemos negativo 3, más c, igual a 2. Este negativo 3, lo pasamos al otro lado de la ecuación a sumar, y nos va a quedar entonces c, igual a 2, más 3. Entonces de aquí podemos ver que, la constante c, toma el valor de 5. Eso significa que ya tenemos completa la función que genera esta derivada, incluyendo el valor de la constante para esta condición dada. Entonces, al final, tenemos que la función f de x es 2x cuadrado, menos 5x, más c, que en este caso es 5, entonces lo podemos sustituir en lugar de la función. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!